¿Por qué? Porque de acuerdo a las cifras que manejan en este festival, están hablando de que 650 mil gentes en promedio se acercan a ver el desfile y también se transmite por televisión y hablan de más de 600 millones de televidentes. Es ya un festival tradicional cada inicio de año y es también llamado el Desfile de la Reina. ¿Por qué Desfile de la Reina? Porque este desfile tiene el apoyo por parte de ella. De hecho es a través del primer ministro del Reino Unido quien lo está ofertando y para nosotros hoy que nos hayan confirmado esta invitación, que ahora tengamos este reto tan importante para nuestra ciudad porque nosotros representamos al sistema educativo estatal, vamos con la veña también de la sección 37. Son niños que pertenecen y están matriculados en esta escuela, pero sobre todo representan a Baja California y a México. Bueno, pues esto fue lo que nos comentó el director del plantel escolar de esta banda musical de la secundaria 50 de Mexicali, la cual participará en este festival de fin de año en Londres, Inglaterra. Pues rápidamente veamos lo que nos comenta Gerson Ramírez, él es el maestro de música de esta banda, el cual nos va a dar rápidamente la logística de este evento. Se está intentando llevar cerca de 80 jóvenes, recordemos que en esta ocasión viaja el cuerpo de baile o el ballet folclórico, que eso se incluye ya un grupo de baile de aproximadamente entre 15 y 20 serían los chicos, y el año pasado viajaron 74. 75, 75, 74. La primera vez que nos va a dar la segunda vez, Gracias por ver el video. Ya estamos en Cuarto Poder, este espacio que fija la línea editorial de Primer Sistema de Noticias. Yo soy Pedro López Olís y lo invitamos para que se quede las siguientes dos horas en esta mesa de análisis, en donde el día de hoy, viernes, viernes de periodistas, nos acompaña la maestra Vivi Gutiérrez. Maestra. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias. La directora del periódico La Jornada Baja California, la maestra Vivi, Mireya Cuellar. Mireya. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Por supuesto, el director de Radio Tecate 620, el maestro Juan Guisar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas. Y el director estatal de información del periódico El Mexicano, el maestro Enrique Méndez. Enrique. Buenas noches. A la orden. Bien, bueno, pues a lo largo de los siguientes 120 minutos vamos a abordar tres temas. El primero de ellos tiene que ver con las heridas abiertas que han quedado, que siguen, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mañana se van a cumplir 25 años y ese magnicidio ocurrió aquí en la ciudad de Tijuana. Enrique Méndez le tocó cubrir la información en aquellos años. Así de que va a ser sumamente interesante el análisis que nos haga el maestro Méndez y, por supuesto, la maestra Vivi Gutiérrez. Y lo que nosotros, todos ustedes ya conocen. El segundo de los temas, bueno, pues la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entre el Bien y el Mal. No, para ellos no importa que esté o que estuviera en su momento el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y hoy el gobierno que representa la Cuarta Transformación. Pero ellos, por sus fueros, quieren hacer o quieren, de alguna manera, dictar las políticas en materia de educación. No hace muchos días, allá en el estado de Michoacán, bueno, pues bloquearon las vías del tren y esto provocó, pues ahora sí, un desabasto. Hasta los ingresos al Congreso, ¿verdad? Sí, desabasto en la transportación de productos marítimos. Y pues esta semana los bloqueos tanto al Congreso de la Unión como al Senado de la República. Por supuesto, esto se levantó después de que la ministra de Gobernación, así como el secretario de Educación, entraron a un diálogo con los profesores disidentes de el CENTE, que es al sindicato que pertenece a ellos, en realidad. Y estaríamos cerrando con un tema no menos importante que tiene que ver con Baja California, particularmente aquí en Tijuana. Levantones en plena luz del día. Lo que años atrás veíamos, pues ya ha regresado. Abrimos con el primero de los temas. Y bueno, como una forma de editorializar, voy a pedirle al maestro Enrique Méndez que abra la primera participación. Enrique. Bien, pues históricamente la verdad que sí fue algo que debemos de recordar periodísticamente. El maestro Guizar era entonces mi jefe de información en Telemundo, Tijuana, San Diego. Vivi Gutiérrez también era parte del equipo informativo en ese medio de comunicación que, la verdad, por el trabajo con tanto esfuerzo que se hizo de todos los que integramos este equipo, finalmente logramos llevar hacia adelante algo que había empezado hacía poco tiempo. Pero este hecho histórico que probablemente no nos hubiera tocado, pero en el que estuvimos ahí movilizó a quienes estábamos acostumbrados a entrar a otro horario. Era un horario esparpajado el que teníamos que cumplir porque ya habíamos hecho la labor de hecho del día y solo teníamos que llevar una nota. En ese entonces surge que nos tocó a Vivi y a mí, por azares del destino, no podemos decirlo de otra forma, estar precisamente en la puerta en donde entró moribundo o muerto ya el licenciado Colosio. ¿Cómo ocurrió eso? El Estado Mayor Presidencial nos indicó a nosotros desde hacía días antes que deberíamos estar en la zona en donde iba a llegar el licenciado Colosio porque Vivi le llevaba una invitación para que fuera al estudio de Telemundo y fue así como, de alguna manera, yo era el coordinador de noticieros Tijuana-San Diego y tenía por encomienda del director general de nuestro canal, el señor Jorge Partida, pues que estar ahí en ese lugar. Nos dijeron, aquí ustedes, Vivi entrega su invitación para que vaya al canal y ustedes platican con él ahí a ver si aceptan o no la invitación como candidato a presidente. Ya anteriormente habíamos llevado a Cuauhtémoc Cárdenas, habíamos llamado también al señor Fernández Ceballos, a Carlos Madrazo, ya había estado. Bueno, la cuestión está en que ya nada más faltaba el licenciado Colosio. Cuando está en el discurso, creíamos que en cuestión de minutos él iba a descender de donde estaba y llegar a la lomita en donde estaba el camión para salir hacia el siguiente evento, que después sería en el campestre ya con la iniciativa privada. Fue ahí donde de pronto, en medio de la algarabía, cuando él venía descendiendo, entre aplausos, empujones, él era muy presto a dejar que la gente se le acercara. Y nosotros, estando en la camioneta donde tenía que entrar, porque ahí nos ubicó el Estado Mayor presidencial, se escuchó ruido. Empezó una pieza que todos recordamos, subió el volumen de tal manera que lo único que nosotros vimos cuando esperábamos que llegara el licenciado Colosio, jamás creímos que iba a llegar en esas condiciones, pues es que entró con su rostro sangrando. Yo me hice a un lado porque estaba en la puerta, ayudé a un poco a pasar hacia adentro el cadáver, no sabíamos qué era el cadáver porque seguramente ya estaba muerto, el cuerpo del licenciado Colosio y el del Estado Mayor presidencial no podía prender la camioneta en la que iba el licenciado. Entonces, pues uno no nos impactó tanto como a ellos lo que estaba sucediendo, porque realmente no sabíamos. Ellos ya tenían varios metros cargándolo hacia el lugar donde estábamos y le dije a Vivi, Vivi, ayúdale a prender la camioneta. Ella se da la vuelta al carro con más fe y aldad, porque ella no traía ese trayecto de lo que estaba pasando ahí. Prende la camioneta y arrancan y se nos desaparecen. Nosotros creemos en ese entonces que había recibido un golpe. Decía la gente que corría ahí alrededor de él, es que recibió una pedrada, lo agarraron a pedradas, le pegaron un botellazo. Era lo que más o menos la gente decía en torno a este suceso. De ahí empezamos, con el transcurso de varias horas, a transmitir en vivo, porque así nos coordinamos con Vicente Calderón, que era el director de noticieros. La licenciada Antillón era la conductora del noticiero estelar de Telemundo Tijuana de San Diego y con la coordinación que siempre tuvimos, Vivi como reportera, nuestro jefe de información y uno a uno de los demás reporteros y camarógrafos hacíamos una especie de labor de equipo para unos transmitir de abajo, otros transmitir cápsulas, otros esperar al noticiero de las 10 y así se nos fueron transcurriendo las horas hasta que nos dijeron finalmente lo que no esperábamos y que no creíamos que fuera. Anunciaron que había muerto. Un hecho que marcó el antes y después de este México. Antes de esto, bueno, nos habían ubicado que estuviéramos cubriendo desde la llegada del licenciado Colosio. A nosotros no nos tocó estar en el aeropuerto. Había otras personas que debían de estar en el aeropuerto. Nosotros llegamos directamente ahí a Lomas Taurinas y empezamos a... Desde que él descendió de la camioneta que lo dejó en la parte superior de la entrada al fraccionamiento o a la colonia de esta Lomas Taurinas, él empezó a descender caminando, se le acercó mucha gente y nosotros íbamos atrás de él observando y levantando todas las impresiones. Íbamos acompañados de dos camarógrafos, Ignacio Pesqueira y José Luis Martínez. Íbamos bajando junto con el licenciado Colosio cuando nos acercamos ya, después de caminar 15 minutos, 20 minutos, nos acercamos hasta el templete. Y ya estando el templete es cuando empieza en su discurso. Yo sentí mucha gente, sentí que estaba todo esto desordenado y nos retiramos a donde se nos había indicado por parte del Estado Mayor Presidencial. Cuando vimos todo lo que sucedía, lo que lo miramos sangrado, que lo traían cargando, este inerte ya por cierto, pues no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo. Después vienen otras muchas etapas. Vamos a ir a la primera pausa. Regreso con el comentario del maestro Juan Guizar y el de la maestra Mireya Cuellar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 mismo partido al que él tanto hizo, tanto respetó y que tanto amó, la misma gente de ese partido es quien le arrebató la vida. Escuchamos todo, pero se sentía, le decía maestro, un ambiente denso porque yo veía mucha desorganización. Usted también estuvo ahí, usted también puede dar fe de lo que estoy yo diciendo. No había un orden de quién se le podía acercar al licenciado, quién no se podía acercar, no se revisaba a las personas a ver si traían algún objeto peligroso, verdad, pues para hacerle daño al licenciado, de tal forma que podías tocarlo, podías abrazarlo, podías sentirlo. Y a mí se me hizo delicado, peligroso y es que determinamos que nos retiráramos de donde estaba ese gran cúmulo de gente y que nos fuéramos a la camioneta que estaba a un lado del puentecito ese de madera que estaba a punto de colapsarse, porque era un puente improvisado, que si se colapsaba el puente pues iban a caer o íbamos a caer todos al charco de aguas negras. Déjeme ir a la pausa, regreso con usted para que pues siga con su comentario. Regresamos. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de regreso. Gracias. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en esta mesa de análisis de cuarto poder, ya lo decía el maestro Juan Guisar como la maestra Mireia, sí, efectivamente, dos días antes, 21, 21 de marzo de 1994, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo dijo hoy, se reunieron tanto el malogrado candidato del revolucionario institucional, Luis Donaldo Colosio, y el líder en aquel entonces del partido de la Revolución Democrática, que por cierto, de aquella fecha también, data un debate entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Ceballos, muy polémico por cierto, pero estamos hablando de Colosio, maestra. Bueno, yo creo que haber tenido la oportunidad de cubrir informativamente ese evento, tan desagradable en la vida de nuestro país, es algo que valoro yo muchísimo, poderlo platicar aquí con ustedes, poderlo compartir con mis hijos, pues es algo que no hubiera querido, nunca jamás que hubiera sucedido esto, sin embargo, me tocó vivirlo y lo agradezco, pero creo que es algo, pues, penoso, algo que nos puso también muy mal, ¿verdad?, de que sucedieran estas cosas aquí en este país, de que la gente desde ese tiempo, la gente del poder, daba muestras de que quería que las cosas no cambiaran y quería que las cosas siguieran, pues, de la misma forma en como se habían llevado y que todavía se llevaron por mucho tiempo después. Hace 25 años que estuvimos varios compañeros, que recuerdo claramente, por ejemplo, estuvo Gaby Colina, compañera nuestra de aquí, desde el primer sistema de noticias, usted mismo, estuvimos ahí cubriendo toda esta información, pero no dábamos crédito, al menos yo no daba crédito a lo que había sucedido, lo real y lo verdadero y lo cierto era que habían matado en Tijuana a un candidato a la presidencia de la república, a un hombre que había dado días antes un discurso muy importante en el centro de nuestra república mexicana y que decía con mucha fe y con mucho fervor que las cosas iban a cambiar y que iba a cambiar el tema de la corrupción, que iba a cambiar las cosas para la gente más pobres, para los más desprotegidos y que iba a sacar también del poder a todos aquellos que habían hecho mal uso de estar en un puesto tan importante como en la presidencia de la república, como diputados, como senadores, como servidores de la nación. Creo que esa historia es lo que ha marcado el antes de que asesinaron a Colosio y el después que ya lo han asesinado. Es cierto, hay un hombre que está preso desde hace 25 años. Tuve yo la oportunidad, igual que Enrique, igual que otros, de ver cómo lo llevaban, ¿verdad?, al señor Mario Aburto, cómo lo jalaban, cómo lo metieron a la PGR, cómo lo depositaron en una camioneta, cómo conocer la historia de que si lo habían llevado a playas de Tijuana, que si se lo habían subido a la camioneta de Beltrones y de que si lo habían cambiado, que si era el verdadero que le había dado el balazo a Luis Donaldo Colosio, bueno, estábamos sin crédulo. Era mucha información, mucha información que tuvimos que estar desarrollando toda esa noche, toda esa noche trabajamos dando noticias, haciendo especiales, haciendo envíos especiales para la capital, haciendo envíos especiales para Estados Unidos. Cruzamos la frontera sin pasaporte esa vez, Enrique y yo, porque nos estaba esperando una unidad que teníamos que transmitir en vivo a Miami. Raúl Peymer era el que estaba esperando la información. Cruzamos, dimos la información, regresamos otra vez al hospital. Tuve oportunidad de preguntarle a la esposa de Luis Donaldo Colosio, a la señora Diana, Diana Laura Riojas, que bueno, que qué sabía ella, ¿verdad?, que por qué era su presencia en el hospital general. Llegó a bordo de un helicóptero, hizo su arribo a bordo del helicóptero. Ahí estábamos algunos reporteros, ya había prensa internacional, por supuesto, de todas partes, creo que hasta del mundo entero. Y bueno, estábamos todos buscando la noticia para ser los primeros que la teníamos que llevar a nuestro medio de comunicación. Telemundo Tijuana es en donde estábamos trabajando en ese tiempo. Trabajamos toda la noche, todo el día siguiente. Y bueno, después viene toda la historia, que también tiene que ver con la llegada de los elementos de la Procuraduría General de la República, donde ingresan a nuestros estudios, empiezan a llevar todos los cassettes, empiezan a decirnos que qué teníamos más de información, porque ellos estaban queriendo llevarse todo lo que habíamos recopilado en las cámaras, en los videos. Entonces no era usual estar utilizando un teléfono para estar captando ni fotos, ni videos, ni los whatsapp, ni nada. Era un poco más primitivo hace 25 años. Sin embargo, los de la PGR llegaron y se llevaron todos los archivos, se llevaron todo lo que teníamos nosotros como evidencia, repito, y empezó, bueno, pues, quién eres tú, dónde trabajas, qué viste, a qué escuchaste. También empezó la investigación para nosotros, cosa que después se convirtió en muchos otros pasos que tuvimos que dar. Fuimos también llevados o invitados, ¿verdad?, a que fuéramos a declarar ante la Procuraduría General de la República. Tenían una casa, ellos que utilizaban por allá, por la Avenida de las Ferias. La Avenida de las Américas. Por allá tenían una casa donde tuvimos que ir, permanecer ahí de seis o doce horas, pues, comentando todo lo que nosotros habíamos visto, que escuchamos, quiénes estaban ahí. Si vimos a Mario Aburto de cerca, pues sí, sí lo vimos de cerca. Y es el que le dio el balazo a Colosio. Bueno, pues nosotros no vimos, ¿verdad? Ahí están las cámaras, ahí están los videos, ahí están las evidencias, pero fue mucha confusión. Insisto, creo que con el paso del tiempo ahora lo que estamos esperando es que una vez que Andrés Manuel López Obrador diga que los archivos se van a abrir, ya dio esa información, de que los archivos se van a abrir y que se sepa verdaderamente qué se recopiló de información pudiéramos tener, a lo mejor, un poco más de datos en realidad. ¿Quién? ¿Quién fue el intelectual, verdad, para el asesinato de Colosio? Hay un material, pero que tampoco a mucha gente convence de que en realidad sea. Bien, gracias, maestra. Las fracturas del PRI se dan con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado. Ahí es el primer rompimiento y surge el Frente Democrático Nacional. Sale, sale el hoy presidente de la mesa electiva de la Cámara de Diputados, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, deja las filas del PRI, la maestra Efigenia Martínez, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El segundo rompimiento se da ya de manera formal en 1988, con el mismo fraude en contra del ingeniero y posteriormente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es el rompimiento total hasta nuestros días. Es decir, después de 1994, poco a poco el PRI perdió su esencia. Y este es el resultado. Y cosa muy curiosa, el hoy secretario de Seguridad del gobierno que representa la Cuarta Transformación, el doctor Alfonso Durazo, era el secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Maestro Enrique Méndez. Yo creo que cuando se comenta por parte de la población algo que le llamaba la voz popular o dice por ahí la gente, siempre se tiene razón. Se ha insistido permanentemente y desde entonces surgió un chiste, yo lo recuerdo al rato, de que había sucedido esto, todavía no anochecía. Ya estaba el chiste de que le avisaron al presidente de la República que habían matado a Colosio. Entonces él preguntaba que si eran las cinco y tanto de la tarde. La gente empezó a decir eso. Entonces, a alguna manera de él preguntar si exactamente a la hora que habían planeado lo habían ultimado. Desde entonces corre la sospecha y se dice en todas partes. Se ha publicado por muchos analistas que se debió al rompimiento que tuvo el propio Colosio con Salinas que le trataba de imponer alguna forma de gobierno, alguna forma de llevar la campaña. Discutieron y fue que casualmente, coincidentemente, vino el deceso trágico del que se avizoraba iba a ser el presidente de la República. También el hecho de que se haya escogido a una zona como en donde está enclavado Lomas Taurinas, un lugar en donde difícilmente se pudiera salir rápido o se pudiera auxiliar a alguien en una situación como esta. Son situaciones que siempre se han asistido son determinantes para que no se salvara del atentado que estaba programado precisamente en ese lugar. Tal vez tuvo, dicen también, que en algunas otras partes o había, si no iba a ser ahí, otros lugares en donde probablemente se iba a cometer el asesinato. Pero mi cuestionamiento ha sido desde siempre. ¿Por qué el Estado Mayor Presidencial no le fueron responsables de ese complot? Sí había una escolta relajada, una escolta que no cumplía con las directrices que marca un protocolo del Estado Mayor Presidencial y era bien fácil entonces el que se pudiera llegar a ultimarlo. Cuando pasan horas, a mí no me ha gustado nunca que nos estuvieran engañando a los comunicadores y a la propia población porque a la gente le seguían pidiendo sangre. Ya habían pasado horas, varias horas de esto, era la tercera, había sol y cuando la gente seguía formada por decenas afuera al Hospital General para donarle sangre al General Ocolosio, adentro sabían que ya estaba muerto y no nos decían. Entonces toda esta serie de circunstancias de engañar a la población pues siguen siendo una verdad que el mismo López Obrador dijo este día muy temprano en la conferencia que desde 1961, si no me equivoco, a la fecha que es cuando debió haber sido el asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos, también un crimen de Estado. Hoy no se sabe definitivamente cuál fue la causa, quién es el autor intelectual y el que se supone fue el francotirador, pues murió inmediatamente. Entonces son cosas que por los años nunca se van a saber y los que saben probablemente ya se hayan muerto. En el caso de Ocolosio hubo una serie de asesinatos a las horas de gente que se parecía a Aburto y hay que decir una cosa bien clara. Un individuo que fue clave para que no mataran a este que le echen la culpa de ser el ejecutor de Leonardo Colosio, el comandante Rubí. Yo me acuerdo perfectamente que el comandante Rubí se atravesó para que no se llevaran a este hombre, lo rescató y él fue como lo entregó o se encargó de que se entregara a la Procuraduría de la República y no que se lo llevara un comando de supuestos policías que lo iban a desaparecer. En ese inter se da lo de que lo llevaron a la playa, que lo interrogaron, que lo llevan a amenazar y cuestiones de estas, pero de que este hombre, el comandante Rubí, entonces uno de los más importantes jerarcas en la Policía Preventiva de Tijuana, definitivamente lo salvó. Un hombre muy bragado en su comportamiento como policía tuvo los pantalones, podríamos decirlo, y eso se le reconoció plenamente en todos los medios de impedir que se lo llevaran quienes no tenían derecho cuando se estaba dando un suceso que aún no sabíamos cuál era el resultado. Gracias a eso él se salvó. Hoy actualmente sigue siendo, dijéramos, una especie de héroe anónimo de que no se cometiera esta muerte. Sin embargo, hay otro homicidio que por ahí quedó establecido y del que simple y sencillamente, por la dinámica del trabajo diario en el que nos damos, que nos dedicamos a esta actividad reporteril, pues vamos cómo va pasando el tiempo y se va olvidando, pero hubo un asesinato de un hombre muy parecido físicamente al interior de un taller mecánico y por ahí hay versión de que otros hombres fueron como a fin de confundir de quién pudiera ser el verdadero burto hasta este que se pretendían llevar. Sí, alrededor del asesinato de Luis Donaldo ocurrieron una serie de desgracias, entre ellas la de José Francisco Ruiz Massimo, que estaba no necesariamente vinculado a estos hechos, pero sí a lo que representó la sombra o ha representado la sombra de Salinas. Maestro Juan Guizarro. Ciertamente son cientos y quizás hasta miles de hojas que integran un abultado expediente con decenas de líneas e hipótesis de investigaciones, algunas totalmente bizarras, pero sí queda claro que en el intento de hacer un procedimiento de acuerdo a la naturaleza del suceso, es decir, estábamos hablando de un homicidio en Lomas Taurinas, quizás lo que diferenció en el momento era que se trataba de un personaje, no de un ciudadano común y corriente, por tal razón el cuerpo fue levantado y llevado, trasladado al Hospital General. Pero yo debo decir que en términos legales, en términos forenses, el cuerpo debió haber permanecido ahí porque una vez que se llevó a cabo el estudio forense, se determinó que el cuerpo había fallecido al momento mismo del impacto, es un impacto en la cabeza y otro en el abdomen. Eso es lo único que está cierto, un impacto de bala en la cabeza y otro en el abdomen. El cuerpo ya no tenía vida. Entonces, en lugar de haberse creado todo un protocolo para proteger la escena del crimen, se hizo un escándalo ahí, se hizo un desorden, un desorden, un caos que permitió elevar al máximo rango la serie de investigaciones, algunas muy simples, que hasta el comerciante más humilde fue objeto de una invitación a declarar, como cualquier otro periodista y más aquellos que estuvieron con una cámara en mano. Creo que hubo errores, para mí fueron premeditados, producto de un complot que hasta la fecha no define con claridad quién es el autor intelectual de esto. Todo mundo, todo México sospecha de quién, pero no hay una certeza, no hay un juzgado que así lo determine en función del final de una investigación. Creo que eso lo vamos a seguir viendo. Falta mucho tiempo todavía para ver qué más va a pasar en este caso. Lo cierto es que Luis Donaldo Colosio todavía tiene vida política, cada año se le recuerda y cada año se revive, se abre la herida y se comienzan a hacer conjeturas, se comienzan a hacer hipótesis, expresiones, algunas que no van ni siquiera con la realidad, pero que ahí van. En ese camino han muerto muchas personas, algunas ligadas, otras medio ligadas, otras que no tuvieron nada que ver, pero que buscaron en un momento tener un distractor para truquear la investigación en el momento. Creo que México está lleno de ese tipo de situaciones, en este crimen particularmente, y quizá lo que venga en este nuevo gobierno federal sea algo interesante que tengamos que saber muy pronto todos los mexicanos. Gracias. Alrededor de las 5 con 22 minutos ingresa a urgencias y ya para las 5 con 55, casi 6 de la tarde, se le declara lamentablemente sin vida. Así es como ese día 23 de marzo, bueno, se generó la zozobra. Había un ambiente denso en la ciudad y en todas partes de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso con el comentario de la maestra Mireia Cuellar. Gracias. 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 因為けótica. la mayoría considerable que le permitía aprobar reformas llevar todo adelante entonces el poder del líder del congreso de la mayoría priista además en un para en un partido vertical hegemónico pues era muy grande no entonces ahí está el homicidio también de ruiz massie que nunca se esclarece que desaparece aquel oscuro personaje que venía de tamaulipas un diputado federal no aparece su cuerpo no aparece nada de lo declaran muerto, pero simplemente porque está desaparecido y él estaba ligado a Raúl Salinas de Gortari. Todos estos elementos hicieron a la opinión pública y un poco muchas cosas, como dice Enrique, se fue construyendo una voz pópuli de que el presidente había tenido que ver en este evento. Y si ahora retomamos todo esto más que ha salido, si el presidente López Obrador y un sector de la izquierda se estaba reuniendo con él, recordamos su discurso. Efectivamente, normalmente los magnicidios son de los grupos de poder. En el caso de Kennedy fueron matando a cada uno de los que participaron en este evento, que estuvieron detenidos uno por uno, se dieron varios homicidios. Y en el caso de México está vivo Mario Aburto, pero hasta la fecha dicen quienes han podido hablar con él en el penal que Mario Aburto es un muro, que Mario Aburto no dice nada, no acepta entrevistas, pero además es imposible, dicen, mantener un diálogo con él, que es una cosa impenetrable, que tiene como respuestas hechas, pero que mantiene un alejamiento emocional, no solamente de la gente, parece como que de la realidad. Entonces vamos a ver qué podemos, en este momento, una vez que se empiecen a desclasificar archivos, qué más se puede conocer de este hecho. Y para quienes dicen que por qué es tan importante recordar o por qué estamos hablando de un evento que ocurrió hace 25 años, pues esto no es solamente porque somos periodistas y nos gusta la historia, sino yo creo que porque creemos que como sociedad, si no nos acercamos a esos eventos que fueron tan fuertes, que marcaron la vida de este país y somos capaces de procesarlos, de repensarlos, pues entonces cómo vamos a ser capaces de vernos a nosotros mismos como país. O sea, cómo nos vemos nosotros, cómo pensamos estos sucesos, porque estos sucesos son un espejo de lo que fuimos, ¿no? Y creo que solamente si hoy día podemos abordarlos desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos y reflexionar sobre ellos, vamos a crecer como país. Yo no lo... veo algunos comentarios que dicen ¿por qué hablar de eso que pasó hace 25 años? Y además que deja muy mal parada a Tijuana, porque ocurrió en Tijuana, ¿no? Y cuando la gente recuerda quién mató a Colosio, pues en Lomas Taurinas, ¿no? En esa colonia terrible, todavía marginada, abandonada, un canal de aguas negras a media colonia, ¿no? Eso es Lomas Taurinas. Ahí llevaron al candidato y ahí murió Colosio, ¿no? Pero es importante reflexionarlo. Creo que nosotros estamos aquí haciendo un ejercicio de memoria, pero también invitando a todos a hacer este ejercicio de reflexión. Gracias. Y que, por cierto, tiempo después se borró toda evidencia en Lomas Taurinas. Y hoy ahí se le conoce como la plaza de la unidad y la esperanza. Ese puentecito que usted relata, bueno, pues, a los pocos meses desaparece, maestra. Este puentecito que debemos de tener todos con la historia de México y con la realidad, ¿no? Ese puente que a lo mejor nunca debió haber cruzado Colosio, ahí no lo debieron de haber llevado. Bueno, el Estado Mayor Presidencial siempre hemos tenido nosotros mismos como comunicadores. Bueno, ya no existe, pero teníamos esa imagen de que te revisaban hasta las lapiceras, ¿no? Te revisaban tu bolso. Ellos sabían si te podías acercar, quiénes eras, si ibas a preguntarle al presidente alguna pregunta, modo como decimos nosotros, o si eras un poco agresiva. O sea, ¿dónde estaba ese día el Estado Mayor Presidencial para protegerlo, para cuidarlo? Yo vi demasiado relajada toda la seguridad. Creo que desde ahí empezamos a sospechar que todo estaba escrito, que sucediera de esta manera. Yo creo que conocer la historia es poder conocer nuestro contexto. Para poder hablar del pasado, bueno, pues, como lo estamos haciendo ahora, si no lo vivimos, si no lo presenciamos, bueno, pues tenemos que documentarnos, ¿no? Tenemos que saber que en México mataron a Luis Donaldo Colosio y que lo mataron aquí, en Lomas Taurinas, aquí en la ciudad de Tijuana, en una colonia que hasta la fecha, como dice Mireia, sigue siendo víctima del olvido de los gobiernos, porque solamente cada año acuden ahí a la plaza de la unidad y la esperanza. Los priistas que siempre quieren salir en la fotografía, cada vez veo con tristeza que la ofrenda de flores que llevan es más pequeña cada año y lo van olvidando. Pero la historia está ahí. Creo que hay gente interesada, hay periodistas interesados que quieren saber en realidad qué va a suceder una vez que ya esta información esté desclasificada. Vamos a saber si en verdad van a estar ahí plasmados los nombres de todos y cada uno, verdad, que se supone que participaron o que tendrían alguna participación en ese magnicidio. Porque tengo entendido que esos nombres van a ser subrayados, van a ser tapados, no se van a poder identificar, sin embargo, vamos a poder conocer el contexto de lo que se dio en torno a la muerte de Colosio. Pero creo que todavía esa parte no hemos llegado a conocer toda la verdad, falta mucho tiempo. Lo cierto es que al PRI, también a raíz de lo sucedido con Luis Donaldo Colosio, no le ha ido nada bien con el paso de los años. Y la muestra está en que tuvieron que cambiar después de presidente de la República con otro color, con otras siglas de otro partido. A la fecha, bueno, pues ya conocemos, verdad, que hay otra opción también. Pero creo que el mismo PRI es el que enterró a Colosio, es el que ellos mismos cavaron su tumba. Lo que hicieron no fue una gracia. Lo que se planeó, se dice, verdad, desde la cúpula más alta, no fue cualquier cosa. Y creo que a mucha gente le sigue doliendo todavía eso, ¿no? Ojalá que nunca volvamos a vivir un episodio de esa naturaleza, ¿no? Sin embargo, bueno, pues mañana, sábado, habrá un evento, ¿verdad?, ahí en la Plaza de la Unidad y la Esperanza de Lomas Taurinas, donde ya están circulando las invitaciones para los medios de comunicación y donde también ya están citados algunos políticos que van a ir ahí con la esperanza, tal vez, de hacer un discurso o de lanzar un discurso para que las pocas gentes o los pocos simpatizantes de ese partido todavía tengan encendida esa llama, ¿verdad? Porque de lo contrario creo que en la próxima elección el PRI no le irá nada bien. Nada bien. Gracias, maestra. Si tuvieran un poquito de entendimiento sobre la historia, lo que queda del PRI, un poquito de respeto, el PRI dejaría de monopolizar el nombre de Colosio y liberar para que la ciudadanía, todos aquellos que se identificaban con este hombre, bien que mal, representaba para muchos, al margen del revolucionario institucional, una esperanza efectivamente, como aquel discurso que hizo en el Monumento a la Revolución. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? De que solamente van a un evento para la fotografía y estamos hablando de PRIistas que no representan absolutamente nada de lo que era el pensamiento colosista. Por eso para mí me parece muy absurdo que año tras año y bajo condiciones en las que se encuentra el PRI tenga el monopolizado eso. Quisiera hacer un comentario, si me permite, porque sé que vamos a cerrar el tema de otra personalidad que también está aquí en Tijuana y que vivió todo ese terror, ¿verdad? De haber estado preso, de haberlo señalado de que era el segundo tirador. En el caso de Luis Donaldo Colosio, me refiero al buen amigo Tom Cortés, que por cierto está delicado de salud, que es una persona que vive de una manera muy humilde y que vive con las secuelas que le dejó tanta tortura de la que fue víctima. Hace dos o tres días estuvo en un foro muy importante aquí en la ciudad de Tijuana y bueno, narró, ¿verdad?, ahí con tristeza cómo lo torturaban, cuántas cosas las que tuvo que suceder, las que tuvo que pasar. Sin embargo, lo que ahora dijo Tom Cortés es que les debe alrededor de 18 millones de pesos a los abogados que llevaron su defensa y a la República les debe 18 millones de pesos, o Tom Cortés. Creo que al que le deben es a él. Se ocupaba pues terminar ese teatro de que había un segundo disparador y es que toman a Otón, lo interrogan, lo ponen preso, dura dos, ¿cuántos años duró? Dos años ocho meses, dos años ocho meses. Y a consecuencia de ello está su salud muy deteriorada y bueno, todavía le sale debiendo, Otón, Otón le sale debiendo 18 millones de pesos a la República Mexicana. No hace mucho tiempo, Otón Cortés, a quien efectivamente lo saludamos con muchísimo gusto porque es un gran ser humano, me parece que fue a través de usted o con algunos compañeros de medios, daba a conocer que el Estado mexicano le regresaba los derechos una vez que decía aquí está mi identidad, mi credencial para ejercer el derecho a votar. Y eso de alguna manera pues ya era parte de lo que era un logro porque Otón Cortés, a diferencia de Colosio, volvió a nacer. Y era un joven, sumamente joven en aquel entonces, él lo ha narrado lleno de ideales, con muchas esperanzas, esperanzas truncadas, así como se le truncó la vida a la esposa de Luis Donaldo Colosio. Y pues lamentablemente poco sabemos de dónde se ubican los hijos, salvo el que es diputado, no así de quien era una niñita, ahora ha de ser una señora. La hija de Diana Laura, lo mismo que de Luis Donaldo Colosio. El hijo de Luis Donaldo Colosio ya ha incursionado en la política, es un humanista y aquí ha estado en diferentes ocasiones en Tijuana impartiendo conferencias. Enrique. Pues yo quisiera cerrar mi comentario solo diciendo lo que necesita saber el país, realmente qué fue lo que ocurrió. Una cosa es que se especule y otra que se llegue a definir quién es el responsable, porque sí debe de darse a conocer no solo al país, que tiene una deuda con el país, sino al mundo entero. Pero desafortunadamente situaciones como esta, el mismo López Obrador lo ha dicho, como un crimen de Estado que muchos creemos que así fue, va a ser muy difícil, a pesar de que se desclasifiquen archivos, va a ser muy difícil que se compruebe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que fue un golpe a la democracia del país, fue una situación que solo benefició a unos cuantos y como siempre deja desamparado al pueblo. Ojalá y se esclarezca. Maestro Juan Guisal. Sí, yo creo que sí, la llegada de otro gobierno con otra mística, con otra visión, sin lugar a dudas va a acercarse quizá un poco más a lo que es la justicia que tanto reclamaba Luis Donaldo y que ahora tanto reclamamos todos los mexicanos de este caso, porque no es posible ni es justo que cada año se tome como bandera política la muerte de este hombre que finalmente ya hace 25 años partió en el marco de un complot, de una tragedia que originó un punto negro en la historia de México. Yo también quiero agregar que Lomas Taurinas es una zona digna, muy independientemente de que haya sido utilizada y escogida por parte de quienes instrumentaron este magnicidio, pero Lomas Taurinas es cierto, sigue siendo una zona marginada, quizá estigmatizada por este crimen, pero Tijuana tiene muchas de estas zonas. está, y lo puedo decir así, está Niño Artillero, está El Niño, está El Emperador, está México Lindo, zonas que están prácticamente, que corresponden a otro mundo. O sea, si uno va ahí, no es posible que Tijuana esté viviendo en estas condiciones. Es que muchos conocemos una parte de Tijuana, pero no todas las colonias. Lomas Taurinas, de verdad sí le quedan debiendo, sobre todo los gobiernos priistas que se ufanaban cada año por ir a llevar una corona de flores a Lomas Taurinas, le quedan debiendo en verdad ahí el desarrollo, el progreso, para que en verdad fuera una plaza de unidad y esperanza. Hoy en día, pues solamente es una plaza que se visita cada año con una intención política, no hay más. Y bueno, que ojalá el nuevo gobierno haga justicia, haga en verdad justicia, y llegue a aclarar esto que para muchos de nosotros, los mexicanos, todo es un mar de duda. Maestra Mireya Cuellar. Pues yo también quisiera, yo quisiera cerrar recordando otro dato de contexto. En 1994, el primero de enero, si recordamos, había salido a la luz pública el EZLN. O sea, el país estaba realmente muy revuelto, no sé si se acuerdan todo lo que había ocurrido respecto al surgimiento del movimiento zapatista, habían hecho su aparición en Ocozingo, en Chiapas, y bueno, ese evento había conmocionado al país y había llevado el foco, la luz de todos hacia el tema zapatista. Un poco las campañas en esos primeros meses estuvieron relegadas porque buena parte de la población se concentró en lo que estaba pasando en Chiapas y aquel movimiento tan interesante en ese momento, tan fuerte, novedoso, que encabezó el subcomandante Marcos. Y que después también abonó a todo el ambiente que se vivía de disputa en el PRI respecto a quién era el sucesor de Colosio. Hay muchas historias que se pueden contar de eso. Creo yo, insistiría nada más en quienes son muy jóvenes y no lo vivieron tan cerca como nosotros, bueno, que se acerquen a los materiales que hay sobre ese caso, es parte de la historia de este país, ¿no? Y la otra es, por supuesto, que a nadie le gustaría que este país volviera a vivir un incidente como esos. El día que asesinaron a Colosio hubo una fuga de capitales terrible en este país, fue una de las grandes fugas de esos años, ¿no? Porque se vino una situación de inestabilidad. Ustedes han hablado del clima denso que se vivía en Tijuana, ¿no? Creo que todo el país se oscureció, y no porque fuéramos priistas o no, ¿no? Sino porque habían matado a un candidato presidencial. El candidato presidencial que iba a ganar las elecciones, todo indicaba, ¿no? Todo marcaba la tradición, ¿no? Y cimbraba a todo el país, y a todos nos dejó pensando realmente qué estaba pasando atrás, qué venía después de que asesinaran a un candidato presidencial, hacia dónde iba el país. Y bueno, es importante en ese sentido analizar lo que pasó y mirar hacia atrás, porque, bueno, dicen que hay que mirar hacia atrás para poder ver adelante, ¿no? Bien. Bueno, pues, se asesinó a un hombre, nada más y nada menos que al candidato del partido oficial en su momento. Se derramó muchísima sangre y mucha tinta también por parte de los diferentes medios de comunicación, y es un expediente abierto para los medios como una herida también abierta para todos aquellos que conocieron o que saben de Luis Donaldo Colosio. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 es una organización que pertenece al sindicato del CENTE, pero son los disidentes, los que históricamente se oponían a la profesora Elvester Gordillo Morales. ¿Los camisas negras? Bueno, los camisas negras de aquí de Baja California y de otras partes son como un distintivo. Nace la CENTE, curiosamente, en el estado de Chiapas, en el estado de Chiapas, en el estado de Chiapas, posteriormente crece en el estado de México. Ahí en el estado de México se comete un asesinato que consolida o termina de consolidar a la CENTE y posteriormente la CENTE, como se dice coloquialmente, sienta sus reales en el estado de Oaxaca. Ese es el origen de este movimiento. En el estado de Oaxaca, bueno, pues llegaron a tener un control absoluto, no de la toma de plazas ni escuelas, sino de la propia educación. Ellos la manejaban o controlaban. Gobiernos iban, gobiernos venían, es decir, bueno, los dos que hemos tenido. la alternancia en el poder. Y uno suponía que pues eran los aliados de las luchas de izquierda en la vida política, pero dicen los que forman parte de la CENTE que no, que ellos luchan solamente por sus derechos. Y vaya, que tienen una representación en el Congreso de la Unión de 40 diputados. Los dirigentes han dicho que en lo individual ellos son diputados y por supuesto forman parte como miembros de la CENTE en este movimiento sindical o en este grupo solamente, pero que no son un cuerpo que postulan candidatos ellos. Enrique. Yo creo que el movimiento de los profesores con las siglas que se manejen siempre va a ser respaldado por la población, aunque en ocasiones hay quienes difieren porque dicen que no cumplen debidamente con sus horarios, que no son lo suficientemente preparados como para enfrentar a un alumnado que cada vez debe ser mejor para que el país progrese. Sin embargo, yo creo que si al magisterio se le dieran las armas, se le dieran recursos, se le diera la preparación que necesita y más tiempos para poderse superar y educar México sería otro. Tienen sueldos de miseria, eso nadie lo puede negar y de hecho están en todo el país. Si aquí se llega a salvar Baja California por alguna circunstancia, en la mayoría de nuestra nación son sueldos simbólicos los que se les da, pero además muchas de las partes en donde ellos imparten educación va con la esperanza de querer obtener su plaza y eso puede durar muchos años, sí, claro que hay casi cargo y que hay gente que se dedica a explotarse y a valerse de ese conglomerado para fines políticos, como pudo haber sido el bester gordillo en la mayoría de los casos, sin embargo, al profesorado no se le ha dado de hecho nunca el valor que no le dan las familias pobres de los lugares más aislados del país, ellos son los únicos que respetan, los únicos que respaldan a los movimientos de quienes nos educan a lo largo de nuestra vida, pero aquellos que gobiernan, los que se reparten el botín, los que manejan los presupuestos, esos saben que los integrantes de los diferentes organismos de profesores son como un botín para ellos de los que pueden sacar un gran provecho, claro, cuando ya no les conviene como cuando se vino la reforma esta en la que todos coincidimos que es más laboral o fue más laboral y para patrimonio precisamente de los que son los caciques en el gobierno, pues hubo un momento de una rebelión que desde diferentes puntos de vista quienes analizamos esta situación, yo siempre estuve con que ellos tenían razón en tumbar eso que para mí fue desde un principio una absurda reforma educativa y qué bueno que poco a poco se ha ido perdiendo la fuerza que tenía, y está a punto por fin y que sigan insistiendo los profesores a pesar de lo que se diga de ellos que insistan en que esto desaparezca. Bien, maestro Juan Guisón. Bueno, yo creo que el corporativismo en México derivado en diferentes organizaciones y centrales obreras, campesinas, sociales, etcétera, que simplemente eran manejadas al antojo de los gobiernos en turno, pues dieron como consecuencia el surgimiento, la aparición de pequeños núcleos de los mismos sindicatos grandes que obviamente protestaban, se manifestaban por ser miembros de pequeñas porciones que expresaban su inquietud, expresaban una protesta, expresaban un rechazo a alguna de las medidas y así fue creciendo también la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos crecieron como crecieron otros sindicatos que son alternos a Pemex o grupos políticos que están también en rechazo a las políticas centrales que hacía el sindicato petrolero. Y bueno, en el caso de la CENTE, yo quiero sentir y dejar creer que el trabajo que ha venido realizando es precisamente derivado de un abandono de un sector no solamente de maestros sino de todas unas poblaciones como es precisamente el Estado de Oaxaca totalmente abandonado en sus escuelas, en su infraestructura. ¿Cómo no van a protestar así? O sea, hay maestros muy conscientes que no les importó el corporativismo y empezaron a integrarse, a aglutinarse hasta llegar a protestar en una forma y a tener una organización de la capacidad que tiene hoy la CENTE. No quiero justificar actos de rebeldía ni mucho menos pero sí, yo lo que sí quiero justificar es que la mal llamada reforma educativa nunca consideró precisamente esos núcleos abandonados, esos núcleos marginados dentro del sector educativo del país, no solamente Oaxaca, hay una gran parte del sureste de la República, incluso también aquí en la zona fronteriza, en zonas fronterizas hay infraestructura educativa muy dañada que nunca fue considerada dentro de la mal llamada reforma educativa. Pero bueno, ahí está el caso, yo espero que salga adelante esta nueva reforma y ojalá que sea bien llamada reforma educativa. Maestra Mireia Cuellos. Bueno, pues la CENTE es la disidencia como hemos dicho aquí del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ellos se autonombran Coordinadora y es un grupo que surgió en algunas secciones, en algunas zonas y fueron tomando el control de varias secciones sindicales del CENTE. El CENTE hay que recordar es el sindicato más grande de América Latina, es sumamente poderoso, tan poderoso que la ayuda del Baester Gordillo hizo ganar a Felipe Calderón en el año 2006, o sea, ese es el tamaño de la fortaleza de ese sindicato, en ese momento Calderón logra movilizar a un sector del PRI y del Magisterio y más que nada de gobernadores y líderes, porque el CENTE con los años fue adquiriendo mucho poder dentro del PRI, fue uno de los brazos del PRI, yo creo que así como hay una empresa que tiene representación hasta en el más lejano punto del país que puede ser Bimbo, llega un camioncito de esta empresa a repartir pan, pues creo que así es el sindicato de maestros, no hay otro sindicato igual, los maestros están en las zonas urbanas, medias, en las rurales, en la escuela más alejada hay un maestro del CENTE o de la coordinadora y por eso el CENTE tiene un poder tan fuerte en este país y políticamente ha sido utilizado. Estas secciones la coordinadora fue ganando muchas posiciones a lo largo de estos años ya no solamente dentro del sindicato magisterial adueñándose de secciones como la 22, como la 9, sino que hoy la coordinadora tiene puestos públicos, hemos hablado de representantes de elección popular como diputados, pero tiene también alcaldes y diputados locales, se volvió una fuerza que se alió a la izquierda y la verdad es que es un poco un monstruo que ha sido difícil de llevar porque así como el sindicato de maestros de la educación tiene una formación muy disciplinada y todo, esta coordinadora por lo mismo de grupo disidente aliada en algunos momentos con la izquierda y con López Obrador pues ahora está resultando bastante complicado manejarla, yo no diría manipularla, pero sí convivir políticamente con ella, el gobierno poder convivir con ella, el presidente ha tenido que echar mano de sus mejores argucias para poder de alguna manera controlarlos como por ejemplo con el caso de Michoacán cuando tuvieron bloqueadas las vías durante varios muchos días haciendo una gran pérdida de todas las empresas que tienen que ver con el puerto de Lázaro Cárdenas y bueno, ahora están ahí en algunos otros puntos generando un punto de conflicto demandando viejos pagos y muchas cosas es una organización compleja y creo que la actual administración va a tener que encontrar la manera de convivir con ella porque es una realidad, está ahí, tiene una buena cantidad de agremiados y de maestros muy, muy, que son muy poderosos a la hora de movilizarse. Bien, voy a la pausa, regreso con el punto de vista sobre la coordinadora de la maestra Vivi Gutiérrez. ¡Suscríbete! 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 de la Cámara de Diputados y el Senado? Bueno, yo creo que los sindicatos son un instrumento básico para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y ellos, es cierto, aunque se la pasan gran parte del tiempo haciendo paros para exigir que sus derechos verdaderamente sean respetados, hay que decir que en esencia el sindicalismo tiene una función primordial. Pero ahora son de los primeros que se están oponiendo y que le están exigiendo a Andrés López Obrador que cumpla tanto lo que dijo en la campaña, verdad, que iba a dar reversa totalmente a lo que es esta mentada ley educativa y que ellos están diciendo que hay algunas cosas que todavía quedan pendientes, que todavía quedan pendientes por resolver y que no los tienen muy satisfechos. La prueba está que desde la semana esta que estamos terminando, bueno, pues han iniciado una gran movilización en la Ciudad de México donde han bloqueado vialidades, donde han bloqueado hasta el ingreso al Congreso y eso no le gusta a mucha gente. Eso siempre genera malestar, siempre genera violencia, pero si no le hacen así yo creo que nadie los va a escuchar otra vez. Es un sindicato importante, es algo que se se le reconoce a nivel Latinoamérica como como un sindicato muy fuerte y ellos hacen valer sus derechos, hacen valer toda su su voz exigiendo lo que ellos consideran de tal forma que aquí el el tema no se ha terminado, se retiraron, pero dicen ellos que con reserva seguramente que van a volver a regresar a este hasta lograr que se abrogue eso que ellos están solicitando. Pues esa es la finalidad, eliminar en su totalidad la mal llamada reforma educativa. Sí, efectivamente tiene razón lo que ha dicho el maestro Guisela, por supuesto si salen a la calle es para exigir sus demandas aunque no le gusten algunos. Sin embargo, bueno, pues este tema está en manos de los diputados del Congreso de la Unión. El presidente de la República hoy por la mañana dijo que efectivamente él les ha planteado o planteado durante su campaña también de que la eliminación de la reforma educativa era en su totalidad. Los profesores agremiados en la CENTE bueno, pues es simple y sencillamente lo que están esperando. Cerramos este tema y tenemos espacio para un comentario sobre los levantones a plena luz del día. Los robos o crímenes o cuerpos desmembrados que también quedan abandonados en calles, callejones pues ya es de todos los días. abro con el maestro Enrique Mentes. Bien, la violencia ha llegado a límites este de enfrente de un centro escolar cometer lo que se le pegue en gana a cualquier organización criminal si es que es una organización criminal o una corporación policíaca. se habla mucho de que se pagó el rescate por las dos personas levantadas recientemente a plena luz del día como lo señalabas. También se dice que pudo haberse una corporación policíaca la que equivocadamente sustrajo de su vehículo a estas personas y al darse cuenta de lo que habían hecho pues se espantaron y los regresaron. Lo otro es un posible convenio entre grupos del delito organizado de alto impacto que en cuestión de unas cuantas horas llegaron a un acuerdo o bien hubo tales amenazas que decidieron de haber ultimado a quienes se habían llevado en forma tan impresionante. Cuestión de segundos con cámaras de por medio en una de las zonas más conflictivas en cuanto a circulación de vehículos en un lugar en donde se atoran la repartición de bulevares colonias y infraccionamientos desaparecieron llegan a unas cámaras en las que se les vuelve a ver y vuelven a desaparecer hasta el momento del hermetismo que guardan las corporaciones involucradas estatal preventiva municipal de Tijuana la propia ministerial del estado con todo y la procuradora Perlibarra hacen sospechar que detrás de lo que nos están diciendo y del mismo evento delictivo debe existir algo más que debemos de saber pero lo más importante es que qué pasa con las cámaras qué pasa con los patrullajes qué pasa con los operativos dónde están los militares que debieron de haber actuado también inmediatamente porque se supone que ahí es una zona blindada en donde había acontecido también hace un poco este otro hecho delictivo en el que tuvo que incluso cambiarse el jefe de la policía municipal porque se supone que le falló el presidente municipal Juan Manuel Gastelum que está detrás de todo esto evidentemente el crimen organizado quiere decir que seguimos en manos del crimen organizado maestro Juan Guisar bueno yo lo que puedo decir es que estamos viviendo lo que nos faltaba nada más ver grupos del crimen organizado circulando en comandos en la vía pública y en los lugares supuestamente blindados como es la zona del río pues todo lo que es el Burebar Sanchista Aguada como se desplazó este convoy de tres unidades siguiendo siendo seguidos por las cámaras y a mí lo que me parece curioso que el secretario de seguridad pública Sotomayor haya convocado muy temprano otro día a todos los medios de comunicación para decirles miren esta fue la trayectoria que hizo la Suburban y este carro y el otro etcétera y lo mostró con fotos y con muy evidenciado todo pero esto fue posterior al hecho nosotros lo descubrimos hasta que ya que pasó todo ya vimos que esta era la secuencia de este convoy pero yo me pregunto el centro de monitoreo tiene personal que está a las 24 horas monitoreando precisamente así se llama cada una de las cámaras y sobre todo están monitoreando áreas y vehículos sospechosos en este caso la Suburban nunca fue sospechosa pues si fue sospechosa pues la dejaron cruzar la dejaron pasar independientemente de todo esto ¿qué estamos viendo? bueno lo que nos faltaba efectivamente ya en lo que va del año llevamos 476 asesinatos al día de hoy 112 nada más en lo que va de marzo ¿qué quiere decir esto? que la tendencia continúa las ejecuciones continúan todos los días a todas horas en todos lugares sin importar ni hora ni lugar vaya y bueno ¿dónde está la estrategia contra todo esto? no hay simple y sencillamente no hay el gobernador del estado Kiko Vega anda pidiendo prestado aquí y allá para pagar lo que debe no le importa nada la seguridad el Patas Gastel un buen rostro el alcalde de la ciudad pues anda en campaña anda viendo si pegaron un tubo las es por allá y otro por acá y decirle a la gente si no le ponen el tubo me avisan y bueno y la seguridad ¿dónde está? ahí está lo único que estamos observando es a un secretario de seguridad pública municipal Marco Antonio Sotomayor totalmente desgastado es un hombre que ya no sabe ni qué decir porque la verdad ya no hay palabras cómo esconder esta inseguridad y violencia que priva en la ciudad que insisto hay mucha gente que asegura que no es la más violenta ni peligrosa del mundo pero pero si le falta muy poquito y además tienes razón convocar a una conferencia de prensa para decirnos de qué color eran las unidades cuántos eran y por dónde pasó qué sentido tienen y que además dicen que respondieron sumamente rápido sí dos minutos pero en menos de dos minutos se había cometido el suceso en menos de dos minutos desaparecieron o sea ¿de qué sirvió? a mí me llamó mucho la atención eso precisamente iba a hacer hincapié en este tema que menciona Guisar me parece decir las camionetas respondimos muy rápido se fueron por aquí por allá ajá y ¿qué agarraron? ¿a quién detuvieron? ¿qué dato duro tienen? no pues no miren nada más vimos que se fueron por aquí que por allá que seguramente tenían una ruta alterna de escape que no sé qué o sea fue como exhibir su incapacidad la verdad yo después pensé y dije para eso citan a una conferencia de prensa se vieron muy mal mejor no hubieran dicho nada pero no les da pena no les da vergüenza Miriam yo creo que lo que lo que sucedió con el levantón verdad de Antier aquí en la ciudad de Tijuana es que nada más dejó en evidencia que fácil es vulnerar a la policía municipal de nuestra ciudad porque pues el mismo secretario dice es que fue a plena luz del día así lo dijo la conferencia fue a plena luz del día donde hay cámaras pero bueno si bien es cierto que la reacción de nosotros duró 12 dos minutos en que nosotros nos presentáramos en el lugar del evento pues a pesar de ello se nos fueron verdad a pesar de ello se nos fueron y en la mañana Enrique y yo citábamos también este tema y lo ligábamos con lo que sucedió este hace si acaso un año ahí en un restaurante muy conocido de la zona gastronómica de Tijuana donde ahora permanentemente bueno pues hay unidad de policía verdad cuidando la tranquilidad de los que acuden a este restaurante pero si bien es cierto que es una de las zonas blindadas de Tijuana entonces las cámaras no funcionan el equipo de los policías que debe de estar ahí de manera permanente o vigilando constantemente todas estas vías pues donde estaban en ese momento o son totalmente incapaces de perseguir a una unidad como la que se llevaron a estos jóvenes dice se nos perdieron en las 5 y 10 o sea que a partir de las 5 y 10 para allá ya no se puede hacer nada ya no puedes contar con la policía después de ese punto ya no hay cámaras bueno ya no puedes contar con la policía es un punto negro verdad es un precipicio es un barranco que sucede no entonces y luego también dice no es que los punteros les iban avisando bueno claro que que existen gente que les vayan auxiliando halcones y todo esto a estos grupos delictivos por supuesto yo creo que aquí se vio claramente que nuestra policía lamentablemente nuevamente fue burlada por los que traen mejores estrategias que ellos bien conclusiones Enrique hasta por un minuto en este asunto de la violencia de nuestra ciudad yo lo he dicho desde un principio cuando se anunció la creación de la Guardia Nacional debe de estar operando ya aquí y debe de estar operando con mano dura sin que se llegue desde luego a los extremos en abuso por parte de los militares que vayan a participar pero sin embargo de que urge la Guardia Nacional y que acalle las acciones violentas de esta gente que llevaría víctimas colaterales de haberse presentado un enfrentamiento en donde estaba un centro escolar es algo que no tiene nombre y que debe tener una solución pronto Maestro Juan Guisa Yo insistiría en que sigue faltando una estrategia yo no sé hasta cuánto tiempo la van a aguantar o hasta cuántos cadáveres más vamos a seguir viendo han sido recurrentes las escenas en el servicio médico forense de montañas de cadáveres precisamente por la gran cantidad de asesinatos que se cometen en la ciudad no hay un control no sabemos realmente qué está pasando no sabemos si efectivamente la Procuraduría de Justicia del Estado está investigando cada uno de estos casos no hay resultados hay por ejemplo 476 asesinatos en lo que va del año y bueno creo que hasta el momento la Procuraduría no ha dado solución a uno de todos estos entonces ¿qué es lo que está pasando? o sea ¿cuál es el propósito de guardar silencio o de guardarse la realización de una verdadera estrategia contra el crimen? bueno no sé por lo menos si no los pueden combatir por lo menos traten de prevenirlos es decir disuadan pueden hacer disuasión pueden hacer prevención si no quieren combatir al crimen si no pueden combatirlo porque no estén a la altura del armamento que traen los verdaderos delincuentes bueno pues por lo menos hagan presencia para evitar precisamente este tipo de situaciones que se siguen repitiendo y seguramente se van a seguir repitiendo ante la falta de una estrategia bien maestra Mireia Cuella conclusión pues yo nada más quisiera decir muy rápidamente que hemos venido viviendo una escalada que efectivamente yo no estoy de acuerdo decir que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo pero si no ponemos atención se puede convertir en eso ya tenemos todos los días desmembrados descabezados bueno no encajuelados más bien aparecen en maletas en tambos en botes de basura tenemos un panorama bastante complicado bien complicado y ojalá no lleguemos a ese punto de ser la ciudad más violenta del mundo y yo solamente quisiera cerrar mi participación hoy recordando que se cumplen dos años del asesinato de Miroslava Bridge esta reportera corresponsal del periódico La Jornada en la ciudad de Chihuahua y que todavía no hay un asesino intelectual que ha habido un encubrimiento de los asesinos intelectuales y un caso muy claro de narcopolítica la relación entre los políticos y los narcos Maestra Vivi Gutiérrez Lo sucedido aquí con esto de la violencia aquí en la ciudad de Tijuana es cierto sí ocho crímenes este día ocho crímenes este día lo sucedido con el doble levantón esta semana creo que tuvo finalmente un final feliz para los padres de estos jóvenes la familia en sí de ellos porque los pudieron recuperar con vida creo que estuviéramos hablando de un tema también muy desagradable que no hubiera sido así como lo estoy mencionando pero lo cierto es que lo que menos queremos y lo que menos a nadie nos conviene es que tengamos este tipo de eventos de manera repetitiva creo que ya lo vivimos hace varios años y estar en esa escena no es bueno no es bueno para nosotros los ciudadanos no es bueno para el gobierno de tal forma que se deben de reforzar las estrategias de seguridad por parte de los municipios por parte del estado mismo y bueno también decir que bueno la federación anunció que cuántos llegaron 1300 elementos por cierto yo ya no los he visto por ninguna parte yo no sé si ya se regresaron se están capacitando para entrar de lleno los hubieran mandado capacitados los hubieran mandado capacitados por lo pronto ya tenemos guardia municipal no eso de la guardia municipal es otra historia maestro los que andan en los carritos esos son no no los que les cambiaron el uniforme hace tres días surgió en Tijuana ya la guardia municipal bueno con esto cerramos yo le quiero agradecer muchísimo a la directora del periódico La Jornada la maestra Mireia Cuellar gracias Mireia a la presidenta de la asociación de periodistas de Tijuana la maestra Vivi Gutiérrez maestra que tal Pedro gracias como siempre bueno si pero hay que trabajar si al director de Radio Tecate 620 el maestro Juan Guizar gracias Juan muchas gracias Pedro muy buenas noches y feliz fin de semana para todos y por supuesto al maestro Enrique Méndez director estatal de información de el periódico El Mexicano y compañero editorialista de Primer Sistema y antes de que se nos olvide me están diciendo con los ojitos que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe viernes de periodistas gracias muchísimas gracias a quienes hicieron el favor de acompañarnos todos aquellos que se enlazan a través de las diferentes frecuencias de radio lo mismo que en televisión en todas las señales así como en las redes sociales yo le pido de favor que no le cambie se van a quedar con el maestro Don Alfonso Valdivia un orgullo para nosotros aquí en Primer Sistema un referente de los noticieros él inició precisamente los noticieros en televisión icono Don Alfonso Valdivia a nombre de todo el equipo Karina Sánchez el ingeniero Fidel Rivera Armando Esabu Saucedo Mario Alberto Santibáñez Juan de Dios Rodríguez y al frente de todo el equipo Moisés Moisés Arce hasta entonces Moisés Gracias. 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 Abarrotes en general, lácteos, huevos, carne de canal, traída directamente del rastro con los mejores cortes directamente a su pesa, gran variedad de dulces del centro del país, juguetes, especies, cereales, jugos y cerveza, alimento para mascotas y mucho más. Estamos ubicados en Martín Carriaga, en Fraccionamiento Los Altos, en Tijuana, Mercados Garza, donde todos saben dónde comprar. Haz tus compras para la cuaresma en El Florido. Haz un ancla $7.90, ¡qué barato!